La deuda pública que heredará el gobierno de Gavino Cue Montiagudo a la próxima administración asciende a 14.024 millones de pesos, de acuerdo con cifras proporcionadas por el secretario de Finanzas, Enrique Arnott Viñas, en el marco de la glosa del sexto informe de gobierno. Los compromisos se dividen de la siguiente manera, 7.347 millones de pesos de deuda directa, 6.678 millones de pesos de débitos a largo plazo y 1.825 millones de pesos de obligaciones a corto plazo. Con la banca, el gobierno saliente dejará los siguientes saldos por liquidar, a Santander Cerfín 2.400 millones de pesos, a Bancomer 1.000 millones de pesos y a Interacciones 300 millones de pesos. A ello se suman dos deudas bursátiles, cuyos saldos ascienden a 1.200 millones de pesos y otra por 1.947 millones de pesos. Con Banobras, también se reporta un adeudo de 752 millones de pesos. Hablar de lo que hemos hecho, sobre todo en materia de finanzas públicas, créanme que es un gran resumen el que hicimos. Se le dio al tema de la nómina de los maestros, fue también definitiva, prácticamente año con año en el mes de diciembre teníamos que ir y pedir una cantidad importante de recursos a la federación entre 1.300 y 1.800 millones de pesos para completar el gasto del aguinaldo hacia los profesores. La comparecencia de Arnaud Viñas fue la tercera programada para el día de ayer, dentro del primer día de desahogo de la glosa del sexto informe de gobierno en la Cámara de Diputados, situada en San Raimundo, Jalpan. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MBM Televisión, Álvaro Morales.